¿Inspector Antuna? ¿Qué tal, inspector? Hablo de aquí del Hospital Santa Lucía. Habla Ricardo Ramírez, el enfermero con el que alguna vez habló. Ah, sí, sí, claro, Ricardo, del Hospital Psiquiátrico, ¿cierto? ¿En qué te puedo servir? ¿Recuerda que cuando vino me pidió algo? Sí, claro, que me llamaras si recordabas algo, si tenías información. Lo del Dr. Lemus. ¿Tuviste noticias? No solamente tengo noticias, lo acabo de ver en vivo y a todo color aquí en el hospital. Oye, ¿y no sabes si ya se fue del hospital? No, se ve que acaba de llegar, por aquí anda. Por favor, ten el teléfono a la mano, vígilalo, y si ves que se va a salir del hospital me marcas, ¿vale? Así lo haré. ¿Qué? Tuvimos noticias del Dr. Lemus. Sí. De hecho, ahorita mismo está en el hospital. ¿Me autorizas a ir a investigar? Vamos, vamos, de hecho, vamos. ¿Tienes? Sí. Vamos.